No es la más firme, hay otras líneas, sin embargo no se descarta. No se descarta por la situación de que ha habido otros 3, 4 casos de niños más o menos de la misma edad, en situación similar, donde sí ha sido a raíz de un reto. Ellos aparecen al día siguiente, a final de cuentas la Fiscalía se apoya con la unidad de delitos informáticos, con policía cibernética y se descubre que fue a raíz de un reto. En el caso de este niño no es precisamente que haya sido un reto, no se descarta esa línea, pero también tenemos otras líneas. Por ahí se comunicaron algunas personas que probablemente lo habían visto en un municipio de aquí de Durango, la unidad de localización y búsqueda de esas personas se trasladó, entrevistaron a las personas de ahí, repartieron algunos volantes para tratar a ver si se localizaba en ese lugar. No se ha localizado todavía, sin embargo, más que nada es prevenir a los papás para que estén muy atentos. ¿Qué tipos de retos? ¿Cómo funcionan estos retos? Mira, por ejemplo, David... Pero yo preguntaría, ¿ya pasó mucho tiempo de la desaprensión de este pequeño? ¿Ya es más preocupante, no? Así es, está trabajando la Fiscalía, la unidad de localización y búsqueda de personas, está trabajando la policía cibernética, la unidad de delitos informáticos, se está, como te comentaba, se está yendo a algunos municipios donde pudiera haber alguna posibilidad de que estuviera por ahí. ¿Cuántos casos tienen ustedes ya denunciados de este tipo? De este tipo, ahorita el que está activo es nada más este. Hubo otros que, como comentaba, aparecieron horas después. ¿Pero cuántos son? Hubo cuatro, más o menos, que van en la misma línea. Sí, en las últimas semanas, ¿sí? Que van en la misma línea, por eso también no se descartó que se pudiera tratar de un reto. Aquí, David, estudiaba... ¿Cómo funcionan estos retos?